Sonido Nancy 100% cumbia, perraca de Colombia 100% cumbia, perraca de Colombia DJ Joyas de la Costa, Nancy Con sabor a Colombia Desenterrando las gorritas tropicales de la abuela Desenterrando las gorritas tropicales de la abuela Atizapa el médico El dios perraco de la cumbia El dios perraco de la cumbia En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González Sonido Nancy 40 años nos respaldan Después no pongas querellas Cuando vayas a pagar Después no pongas querellas Cuando vayas a pagar A sus colinas, a sus tropicales En sus borrisas En sus colinas El dios perraco de la cumbia Atizapa el dios perraco de la cumbia Desde las costas secas de Atizapán. Del Estado de México. Del Estado de México. Atizapán de Zaragoza. Atizapán de Zaragoza. Sonido Márquez. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. El rey de la cumbia colombiana.